Este sábado 16 de mayo, en la Juárez Molimito, se presenta con todo su espectáculo y música, Albert Guay, con la voz de Omar Vega, y no podía faltar la hermosa Ruby Palm High Energy. Y por si fuera poco, con el sabor de la cumbia, Disco Móvil Guarabé. Y para abrir el evento, el Hardstyle con DJ Lalo. No faltes, se va a poner muy buena la fiesta, en las comichelas, inicia 2 de la tarde, festejando el cumpleaños de Bobby One, todo confirmado, organizaciones invitadas, comitiva lobos, almas vagantes, vísceros, vikingos, caseros, y pátulas crazy one. Cover, 50 pesos, allá nos vemos. Este sábado 16 de mayo, en la Juárez Molimito, se presenta con todo su espectáculo y música, Albert Guay. Albert Guay. Con la voz de Omar Vega, y no podía faltar la hermosa Ruby Palm High Energy. Y por si fuera poco, con el sabor de la cumbia, Disco Móvil Guarabé. Y para abrir el evento, el Hardstyle con DJ Lalo. No faltes, se va a poner muy buena la fiesta, en las comichelas, inicia 2 de la tarde, festejando el cumpleaños de Bobby One, todo confirmado, organizaciones invitadas, comitiva lobos, almas vagantes, vísceros, vikingos, caseros, y pátulas crazy one. Cover, 50 pesos, allá nos vemos. Este sábado 16 de mayo, en la Juárez Molimito, se presenta con todo su espectáculo y música, Albert Guay. Albert Guay. Con la voz de Omar Vega, y no podía faltar la hermosa Ruby Palm High Energy. Y por si fuera poco, con el sabor de la cumbia, Disco Móvil Guarabé. Y para abrir el evento, el Hardstyle con DJ Lalo. No faltes, se va a poner muy buena la fiesta, en las comichelas, inicia 2 de la tarde, festejando el cumpleaños de Bobby One, todo confirmado, organizaciones invitadas, comitiva lobos, almas vagantes, vísceros, vikingos, caseros, y pátulas crazy one. Cover, 50 pesos, allá nos vemos. Este sábado 16 de mayo, en la Juárez Molimito, se presenta con todo su espectáculo y música, Albert Guay. Albert Guay. Con la voz de Omar Vega, y no podía faltar la hermosa Ruby Palm High Energy. Y por si fuera poco, con el sabor de la cumbia, Disco Móvil Guarabé. Y para abrir el evento, el Hardstyle con DJ Lalo. No faltes, se va a poner muy buena la fiesta, en las comichelas, inicia 2 de la tarde, festejando el cumpleaños de Bobby One, todo confirmado, organizaciones invitadas, comitiva lobos, almas vagantes, vísceros, vikingos, caseros, y pátulas crazy one. Cover, 50 pesos, allá nos vemos. ¡Suscríbete!